Si las informaciones de la televisión portuguesa son ciertas, cuando regrese de la Copa Confederaciones, Cristiano Ronaldo le dará la bienvenida en su casa a sus recién nacidos gemelos, Eva y Mateo. Según el canal SIC, la madre de CR7 se desplazó a los Estados Unidos para transportar a las criaturas que nacieron del vientre de una madre en alquiler. Pues rentar ese vientre le costó a Cristiano 230 mil dólares, 115 mil por niño. Los bebés, a partir de que abandonen a su madre, jamás la volverán a ver. El contrato firmado por ella y por Ronaldo la obliga a mantenerse en el anonimato, como mismo ocurrió con la progenitora de su primérico. Y su novia, la hermosa Georgina, tolerará a tantos niños en la casa. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.